Como docentes, estamos obligadas a recorrer, transitar y marcar con nuestro hacer, con nuestro decir, con nuestro pensar, ese andar tan digno, tan valioso, tan potenciador de capacidades, tan luchador en defensa de los más vulnerables, de una educación cada vez más profunda que llegue a las esencias y desarrolle las diversidades en todas sus dimensiones. Debemos marchar al hacer de Julio Castro y al decir de Paulo Freire, el maestro debe caminar con una legítima rabia, con una justa ira, con una indignación necesaria buscando transformaciones sociales, sin desprendernos del camino de la laicidad. Ella es el prerequisito psicoafectivo de una pedagogía transformadora. La laicidad vista como una necesidad psicoafectiva en el proceso de aprendizaje que no puede ni debe ser orientado a través del rígido adoctrinamiento ideológico, pero que tampoco puede ser orientado por la vía de la neutralidad despersonalizada y despersonalizadora por parte del docente. Difícil tarea, pero para ello estamos hoy. Hacemos nuestro pequeño aporte, recuperando y construyendo identidad. Julio Castro nació aquí y camina con la escuela pública en pensamiento y acción.